Me parecía importante promover la presencia de mujeres, sobre todo promover perfiles altos como creo que es el mío, para en línea con una campaña que ahora estamos desarrollando que se llama Mujeres CI, digamos darle respuesta al argumento de es que nunca encontramos mujeres suficientemente cualificadas, que se presenten y por eso es que las mujeres son rellenos en las ternas, etc. Esa legitimidad perdida, esa idea que la corte pues sí tenía mucho poder pero eran realmente unas personas las más cualificadas, las más comprometidas, las más, eso lo son ayer en el prodijo, austeras y humildes democráticamente, eso se perdió. O sea, el reto es recuperar esa legitimidad.